Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de NickyRB En esta ocasión les traigo un video que voy a hacer con mi hijo para Free Fire Ay, no puedo hacer esto, güey Me ha hecho un reto, yo no sé jugar mucho a esto, pero vamos a ver O sea, este video consiste en que una madre se va a enfrentar a su hijo en un PvP Para saber cuál de los dos es mejor jugador Desde ahora les digo que comenten quién ustedes creen que va a ganar este PvP Madre vs. Hijo, muy épico, vamos allá Bueno mi gente, comenzó la vaina Madre vs. Hijo Aquí no me dan los cuartos, no, voy a comprar Vamos a ganar lo que tú quieras Una MP, una tosos Y la pared, yo no veo nada aquí Ya tú vas a hacer los cuartos Y yo no compré pares así, ¿no? Es que tú tienes que comprar diger, como él te dijo ¿Y qué soy yo? Ustedes me están diciendo a mí una cosa que yo no sé Ay, mi madre ¿Así no te vale? Porque tú tienes pares y yo no Oh, pero tú tienes que comprar, porque él compró diger, tú compraste a Thompson Tú llevas ventaja, él tiene una pistolita, tú tienes una Thompson Pero donde tú estás, donde tú estás Allá está mi gente, allá está mi gente, allá está el tirte buscando, allá está Villillo buscando Aquí está la madre mi gente, bien atrás, plomo, plomo, quemaron feo Lo quemaron feo a Villillo, lo quemaron feo a Villillo Ay, 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 ay Ay, 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 no puedo creer eso, no lo puedo creer, quemaron feo a Villillo Así no, así no, así no, mira me mató de paso Normalmente, porque tú no sabes Rubia Ay, sí Aquí ya está Villillo y tú nabas otra vez buscando ti fácilmente y Villillo andas malisadas ¿Cómo sabe que me pare aquí? Sí, aquí te elijo mi gente, el hijo es un villiado El hijo es un villiado pero la madre está un poco atareada, lo están quemando plomo, 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 plomo pero no lo encuentran Villillo hábilmente suelta ¡Uh, lo quemaron feo! Ay, que Dios nos estoy haciendo... Cochchchchchchch'ARN yo no voy a salir de mi baile entonces porque tu nada mas ay mi madre dice que te esperes dicen que te esperes pero el triste no se espera el diablo quemaron a villillo quemaron a villillo feo diablo villillo la veje la veje la veje ahí va a salir en el video ella va a dar una carta y yo no puedo no 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 va a miedo aca ponga amunte que ya estamos aqui esta clase no empieza ahora esperate espérate ya la vamos aca ay ay se que yo elijo mi gente se que yo elijo en esta vuelta se que yo elijo elijo porque yo derroche a ti yo no yo el va al medio de la zona plomo 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 están tirando mirando están tirando están tirando quien será el primero en caer abatido en este enfrentamiento muy pronto lo sabremos aquí está mamá metiendo la cabeza en el celular para ver lo que estamos grabando pero él ahí lo quemaron hay lo quemaron pero a villillo quemaron pero a villillo mi gente no me lo esperaba no me lo esperaba eso es épico mi gente se imagina que una para y ahora vamos a completar las dos balas Párate tu par de club, compra una, no sé, ahí sí, Alejo. Es que yo no la sé a usted esta vaina. Tienes que tenerla como quiera porque te defienden. Que no la hace poner, no sé, no sé. Bueno, esta rubia está atareada. A Villillo está muy concentrado, Villillo por lo menos lleva ventaja porque está jugando más relajado. La rubia está aprendiendo a jugar, eso da vergüenza que Villillo se deje ganar de una gente que es su primera vez jugando. Madre versus hijo. Podemos ver que Villillo está muy concentrado, ni mira la cámara ni nada. Tiene muy buena agilidad con el juego, con el personaje, pero ¡Ay! Lo quemaron. Y buena par de club que pone este muchacho. Sabes poner buena par de club, pero ¡Ay no! Rubia, no te entregues. No te entregues así, rubia, que te van a desgranar. ¡Ay no! ¡No me voy a abusar! ¡No me voy a abusar! ¡Me están abusando de las rubias! ¡Hey, amenazo! Dile que si no te ha ganado una pena porque dime, tú te vas a ganar de lío tuyo. No te vayas a ti. Espérate que ahora mismo tú verás. Mételes de error, por lo menos vas a decirle a ganar con psicología. ¡Gánale con psicología! Mételes de error. Eso da pena. Eso da pena, Villillo. Me voy a tener que eliminar. Diablo, loco. Diablo. La primera vez de la madre. Ya el hijo es un heroico. La madre es oro. Eso no se sabe dónde vayas. Esto no se sabe dónde vayas a parar. La madre es oro y el hijo es heroico. Vamos a ver mi gente. ¡Ay lo quemaron! ¡Ay la quemaron! ¡No, no, no! ¡No salen! ¡No salen! ¡No salen! ¡No salen! Elimina a este villillo con la zona que no sale este enfrentamiento. Todos los que aportaron a las rubas perdieron su cuarto. ¡Ay! ¡Hay una rubia! ¡Rubia! ¡Rubia! ¡Se mueve! ¡Se mueve! ¡Se mueve! ¡Se mueve! ¡No te dejes! ¡No te dejes! ¡No te dejes! ¡Pero está bien! ¡No lo maten! ¡Así no! ¡Pero un minuto! ¡Está por ahí! ¡Que no se me llevan calma! ¡Ay madre! ¡Pero me llevas a venir! ¡Sí! ¡Aquí la llevo ahorita! ¡Míjame qué tal! ¡Y yo lo sé! ¿Tú la llevas? ¿Tú la llevas? ¿Tú la llevas? ¿Tú la llevas? ¡Así no! ¡Yo lo puedo jugar así! ¿Tú la llevas a jugar? Es que yo le doy para un... ¡Venga! ¡Venga! Es que es un disparate y este teléfono no me ayuda así. No importa, no importa. ¿Cómo que no importa? ¿Claro? Porque no le ves que vas a perderlo. No, porque lamentablemente es algo más que tú. No, por eso no, porque... ¡Ven! 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 ¡Y me diste daño en la zona! ¡Ay! ¡Mira ahí! ¡Mira! 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 ¡Te lo hace daño en la zona! ¡Ah, sí, ¿no? ¿Porque el teléfono no me nhân? ¡Ven! Yo voy a jugar en el Telly! Yo voy a jugar en el Telly, y hay que jugar en Epey. ¿Y si te gana? ¿is que la gana? Me ha ganado. Estás bien En la última mano, vamos a cambiar el celular, oyeron. Ya para compraserdas... ¿Por qué? ¡Mira lo logras! ¡Yo no sé dónde está! Tienes que jugar siempre el medio de la zona. ¡Mira! ¡Ahí ! ¡ünkü! ¡過來 a billillos, dente! ¡ resiliosamente! ¡ generating! y mi madre a cinco de vida si tú fuera otro tú soltar esa parte del mandy no comprar la pared de grupo porque ella no está bueno para mí también es verdad porque creo que porque sin pared ya que yo no está comprando pared de club no creo que ya para arriba del barrio del barrio de la batalla de una pared bueno mientras arriba está buscando pretextos lamentablemente el hijo de un 4 que está imposible que digita y que digita y francis me gana la tiene y yo la tengo y si es verdad la que la tiene la tiene que por el teléfono vamos a ver ahora qué tal yo no sé cómo se van a hacer con los botones billy yo jugaba con los botones de ella pbp mi gente madre versus hijos sea una ganando la revancha la madre va a la revancha y va a jugar en el teléfono de francia que es un más cómodo para ver cuál será la excusa a no pero el vídeo la tiene que la tienda tiene que la tiene que la tiene que la tiene y la tiene porque te quemó yo tengo todavía la vida entera pues no lo contó el puño que tiene un rojo que tiene un rojo también y no sé si lo contó no está contando una vida y mi madre no es el teléfono rubia no es el teléfono billy yo dile dile tú y yo el que la tiene la tiene mensaje para francis en el 94 si tú le juegas en ese samsung él te va a jugar a ti en el del paquete claro francis en el 94 está retado y de francis es el próximo vídeo que viene el próximo pvp va a ser padre de sus hijos y francis le va a jugar en el samsung para que no se queje aplica sólo aplica sólo aplicando la vacuna si tú me viste vamos a ver el éxito se hace que tú estás jugando vamos del equipo a ti como te he dicho a ti ahorita te toca mucho la tía y con esto no compró la rubia hay una parada y yo tiene más de control y yo no me gustó nunca me gustó también ahora que me la estoy buscando ay mi madre mire está pintado listo y que es esto ay ay los pies y yo cuidado con los pies no puedo de mercer culo quemado feo 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 no pero ahora yo me estaba apurando y mira yo tengo la nueva botiquín que yo no sabía dos dos botiquines también entonces así se limpio el pura no voy a jugar bueno mi gente lamentablemente yo creo que está difícil yo creo que el hijo es demasiado viciado se amanece jugando free fire todos los días la rubia tenía varios meses sin jugar de cargo el free fire hoy mismo pero ella ha jugado anteriormente pero no era tan buena pero es desgraciado es desgraciado un campero 40 está amanece jugando de luna a viernes yo no sé yo voy a jugar con cualquiera claro como cualquier arma que ya tú me dijo esto tú puedes tener una tú tienes que tener lanzapapas y tú no pega uno ay no si tú te vas a jugar conmigo así no mamá dile adiós a la cámara dile adiós dile adiós el caco quemaron feo a las rubias el caco le dijeron el caco de nuevo y la bala en el caco donde la pusiste en el caco le pusieron la bala a las rubias a su casa ay no un pillillo que hiciste pillillo pero no tengo baile no mira no así no diablos no le daba la rubia mira no así no yo le estoy dando yo le estoy dando ¿tú no estás mirando? no diablos rubia no no juego más no juego más no juego más no juego más lamentablemente la rubia ya creo que se dio por vencida lamentablemente creo que no sale el hijo lamentablemente es demasiado bueno no es un RECO 40 no me sale que te llegaba la ley de 2,000 ahora el 7,500 no tengo que me voy a salir ay ya se rindió ya se rindió ya se rindió ya espérate que no he comprado espérate 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 le van a aplicar la ley de 2,000 a la rubia en esta vuelta y no compré algo ay ay épico eso épico eso pared de glue y trompa trompa pelada no comparte pared glue ya tiene que comprar una pared glue loco trompa pelada ella tiene una pared glue por lo menos si ella es lo que me hizo la gara de la cabeza la mamá bueno mi gente ay 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 es un loco tiene que comprar pared glue para por lo menos llegar a él ay ay el dejan pero dale y que fue el dejan no es una rata eso es la nota 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 por lo menos morir tirando trompa no morir parada porque se ve como muy no voy a comprar no compro el pari glue y metale a trompa el último round ay porque tú no estás mandando a que me haga eso para que le aplique la ley de dos mi Dios Julia venga a buscarme donde yo te voy porque yo te tengo que buscar venga a buscarme tú y por qué de razón pero vete a buscarla tú como tú porque yo estoy en el psicológico vete a buscarlo vete a buscarlo eso es porque yo no sé jugar pero si fuera ¿cuánto te ha gustado? 6-5 mi gente la ley de dos la ley de dos dice Villillo vamos a ver cómo va a terminar este BBP la revancha será padre versus hijo yo creo que va a ser difícil tú ganar que la apuño a ella que te va a ser difícil tú ganar que la apuño a ella y más que ella te está corriendo no lo voy a poner no deje Rubio no sé que se te pegue no sé que se te pegue no sé que se te pegue y él no va poniendo cara me tienes alta ya no sé que se te pegue todo un trompón en la cara él está buscando va a tomar tu trompón va a correr ay 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 para Rubio Rubia no te vas a detener te lo estuvo te lo estuvo te lo estuvo con una par de club te lo estuvo con una par de club no Rubia no sé no sé pero estaba sentada te aplicó la ley de dos millones el carador de este BBP mi gente Villillo la para un saludo para Capitán que ha creado un excelente gallito el gallito de Capitán el gallito de Capitán ¿como me mató usted? no me mató ya tu sabes mi gente Rubia le pido el video ya te humillaron en tu propio canal 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 no me ha jugado no me ha jugado no me ha jugado es que yo la ruga mi gente vamos allá chau me mató no me ama te humillaron en tu propio canal te humillaron en tu propio canal